Desde un poster ya en fonda me sonríe y Carolina con su mohín mejor Desde la etapa de un viejo semanario me declara su amor Yo vivo enamorado sin remedio todas las noches frente al televisor de las muchachas que en rítmicos anuncios me venden ilusión Vivir enamorado soñando a cada rato eso es vivir Señor Siguiendo aquellas vivas que pasan perfumando en el aire como flor Vivir enamorado soñando a cada rato eso es vivir Señor Llevando entre las manos consigo a todos lados siempre al amor Yo vivo enamorado Yo vivo enamorado y es mi sueño cuando la vida me baje su telón terminar con mis días lindamente Quiero morir de amor Quiero morir de amor Quiero morir enamorado Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es morir Señor Señor Morir enamorado De unos ojos muy claros De unos ojos muy claros Eso es morir Señor Señor Morir enamorado Morir enamorado Morir enamorado De unos ojos muy claros Eso es morir Señor Morir enamorado Llevando al otro cielo Las ansias de encontrarlo Siempre enamorado Amor